Cuba restableció parcialmente el servicio eléctrico el miércoles luego de que el huracán Ian dejara a oscuras a toda la isla, dijeron las autoridades. Es la primera vez de que se tenga memoria que toda la isla se quedó sin energía. El Ministerio de Energía y Minas anunció el reinicio de la entrega de luz a las regiones occidente, centro y oriente del país, tras reparar las centrales eléctricas de Felton y Nuevitas, y aseguró que sigue tratando de reencender las otras. Durante más de 10 horas entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, la isla, con 11 millones de habitantes, quedó en total oscuridad al tiempo que Ian se alejaba tras haber azotado con sus vientos el occidente y centro el martes. No es fácil con este apagón porque uno tiene alimento para los niños, que tenemos niños chiquitos, y esta calor no hay que nos soporte. Yo ando desinformado, no tengo caja en el teléfono, no tengo nada, porque yo no sé nada de lo que ha pasado. Quitaron la luz y ya, hasta ahora no va a venir. Según la estatal Unión Eléctrica, el corte total de energía se debió al impacto de Ian en la infraestructura del Servicio Energético Nacional y fallas técnicas en los enlaces entre Occidente, Centro y Oriente. El azote de Ian se suma a la crisis económica y los frecuentes apagones que irritan a la población en medio del calor estival. Todavía no hay un reporte oficial de los daños ocasionados por el ciclón, y aunque periodistas del emisor estatal Canal Caribe indicaron que se produjeron dos muertes, otros medios de prensa estatales indicaron que las autoridades están evaluando las pérdidas. Rosalba Ruiz, Associated Press.